Estamos con Vladimir a la una Bueno, ayer cumplió año nuestra compañera de labores, Lilian Martínez, reina Su familia me ha pedido que la felicite, en especial su hermana Lisette Así que bueno, feliz cumpleaños para ella Tenemos que continuar y aquí hay una pregunta que quedó pendiente por aquí ¿De dónde saca usted que la mayoría de los venezolanos queremos la salida de este gobierno? Pregunta Oscar Delgado Borges Es fácil Oscar, uno por las encuestas Revisa cualquier encuesta que tú quieras, cualquiera Y te va a dar que en el mejor de los casos, en el más generoso de los casos Maduro puede tener un 20% siendo generoso Pero además hay un caso que es un caso fáctico, una demostración fáctica Es, ¿por qué hacía Chávez elecciones? ¿Por qué sabía que las ganaba? ¿Por qué Maduro no las hace? ¿Por qué sabe que las pierde? O sea, no aceptó el revocatorio Esta elección no la quería hacer en diciembre cuando tocaba Ahora se ve obligado a hacerla, entonces la pone complicadísima No pone la fecha, no permite las sustituciones Inhabilita de candidatos, se roba la tarjeta O sea, pone la cosa complicadísima ¿Quieres o no quieres contarte? Si fueras mayoría, harías elecciones Acá ratico, permitirías Digamos que esto fluyera de manera Harías campaña para la votación Permitirías que el CNE realmente facilitara las cosas Si no lo haces es porque no quieres contarte ¿Por qué no quieres contarte? Porque vas a perder O sea, es muy simple Oscar Fíjate, aquí dice también ¿Cómo cantar el voto para los candidatos a la unidad en toda Venezuela? Orlando Viñoles Pregunta Otra vez, hay una campaña regional donde cada candidato conoce la particularidad de su región Pero lo que comuniza todas las candidaturas es que esto es un eslabón necesario En la cadena que nos conduce al cambio político Son gobernadores que van a estar perseguidos, muchos sin financiamiento Esa realidad la conocemos, nadie se chupa el dedo Pero otra vez, el objetivo superior es salir de la dictadura Y superar la tragedia social que está ocasionada por esta gente Ganar la gobernación es un paso necesario Un paso además Que hay que hacerlo, que hay que construirlo Para que entonces la lucha que viene Sea una lucha realmente exitosa Es una lucha que nos lleve a lo que todos queremos Que es otra vez el cambio político en Venezuela Yo si voy a votar Dice Venezolanísima Soy empleado público Tengo una niña de 5 años Mi quincena pasada fue de 30 mil bolívares Eso me deprimió tanto que uno entra en desespero Aquí dice Jesús Corujo Puga El 15 va a haber máquinas Va a haber operadores Va a haber testigos internacionales Va a haber marco legal Bueno, el marco legal Por supuesto que estamos peleando porque se respete Los testigos internacionales estamos luchando Porque vengan algunos Pero va a haber máquinas, sí Pero otra vez Es innegable O sea, nadie puede ocultar Nadie puede tapar el sol con un dedo La gran mayoría del país quiere cambio Está en contra de lo que está ocurriendo Vladimir, ¿cómo ponchas tú a Miguel Cabrera? O sea, en un enfrentamiento Vladimir Villegas, pitcher O Ángel Oropesa, pitcher Miguel Cabrera, bateador ¿Qué crees tú que va a pasar? Te la vas a sacar de honrón ¿Cómo ponchas tú a Miguel Cabrera? A menos que le peguen un pelotazo ¿Pero cómo ponchas tú a Miguel Cabrera? Empiezas a hablarle Dile, Miguel, no batees Miguel, ¿para qué vas a batear? Ríndete Estás rodeado No hagas eso El tipo dice Me convencieron, no bateo Si el tipo batea Vladimir está frito Y Ángel también Si la gente sale a votar No hay CNE No hay trampa No hay maquinita No hay cualquier cosa que pueda con esto Y ocurrió en diciembre del 2015 Diciembre del 2015 La gente no se da cuenta Vladimir Tú sí lo sabes Porque como ganamos De manera apabullante esa elección La gente piensa que fue una elección limpia Fue una elección muy sucia Allí nos quitaron votos Nos cambiaron centros Nos migraron electores Pero la gente pasó por encima de eso De manera demostrada Cuando la gente participa en masa Y vigilamos las mesas No hay CNE No hay Plan República No hay poder corrupto No hay nada que pueda detener la voluntad popular Bueno, te agradezco mucho que hayas venido al programa Antes de despedirnos Y la ley cumplió años ayer Nuestra compañera de maquillaje La felicitamos también Caramba, la gente está cumpliendo años Todos los días alguien cumple años, chicos Qué cosa Gracias a Dios Gracias a Dios El país sigue a pesar del gobierno Bueno, gracias por haber venido Y de verdad que vamos a seguir pendiente Pues de si va a haber o no reunión el viernes Se hablaba de que el viernes posiblemente Podría darse un encuentro en Dominicana Si el gobierno cumple con todo esto ¿Eso es cierto? Ojalá cumpla Ahí veremos Ojalá cumpla Ahora, otra vez Insistimos Lo que estamos pidiendo Es que cumpla la ley No hay ninguna concesión graciosa Bueno, te agradezco mucho Ángel Ángel López Ángel López Coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática Gracias por habernos acompañado Mañana tenemos dos invitados A Pedro Oreto Candidato a la Gobernación del Estado Huarico Por la Mesa de la Unidad Democrática Y tendremos también a Mariana Alverin Diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela Por el Estado Portuguesa Será hasta mañana Sigan con Bruja Internacional Seguro la vitalidad